Medellín, todos por la vida. Hay un reto fundamental y es en el caso de seguimiento, seguimiento a los proyectos. Quiere decir que en el 2014 cualquier persona se podrá meter en la página web del municipio y dando un clic en los mapas encontrará su territorio y allí encontrará unos punticos verdes, rojos, amarillos que les indicarán los proyectos que hay ahí. Al tocarlos se encuentra un cuadro de diálogo donde ellos podrán ver qué proyecto es, cuánto vale, cuándo se empieza, cuándo se termina y es más, nos podrán comentar. Esto es transparencia, esto es participación, esto es que la administración y la ciudadanía trabajen juntos para que los proyectos lleguen de manera efectiva a los territorios. Hay otras dos cosas que son importantes. Moravia. Moravia se está desarrollando en este momento un proyecto que terminará en abril en el cual ese morro que antiguamente fue un morro de basuras donde vivían en condiciones infrahumanas una cantidad de personas se va a transformar en un morro de flores que va a ser productivo y va a dar la comida y el sustento a unas madres de cabeza de familia allá. Pero lo que es más se va a convertir en un ícono de ciudad, una ciudad que es capaz de salir desde el inframundo hasta llegar a ser una ciudad como lo es Medellín hoy apetecida por todo el mundo. Así Moravia pasa de un morro de basuras a un morro de flores y una montaña, dos íconos de ciudad. Otro proyecto que les quería conversar es el de Llanaditas en el cual se ha logrado que entonces con la inversión de 2 mil millones de pesos articulando, juntando el accionar de muchas dependencias se haga una inversión de 28 mil y por fin esa comunidad que durante varios años había estado esperando que les llegase el acueducto lo tendrá así en 2015. Medellín. Todos por la vida.